Dime cuánto crees que tú sabes de mí Cuéntame esa historia que dicen sobre mí Y da los que miran buscando castillos, las castillas Tus ideas divinas que no son las que imaginas Dime cuánto crees que tú sabes de mí Cuéntame esa historia que dicen sobre mí Pasarías que buscan caminos adornos, nada torpes Y caros pero amigos que nunca será de mí Dime cuánto crees que tú sabes de mí Cuéntame esa historia que dicen sobre mí Dime cuánto crees que tú sabes de mí Dime cuánto crees que tú sabes de mí Dime cuánto crees que tú sabes de mí Gracias por ver el video.